Varón, ¿usted está listo? Claro mi hermano que yo estoy listo Pues vámonos, vámonos, porque el culto de oración casi está empezando, se va a acabar ¿Cómo así varón? Usted dijo que vamos a una villa de la terrena a darlo unos chapuzón Varón, no, lo que pasa es, mira, usted se estaba medio durmiendo en la silla Cuando lo estaban anunciando allí en el culto Se dijo que vamos para la finca de la hermana Magdalena A un culto de oración Varón, ay varón, pero ay, ahora es que me acuerdo Ay, es que yo tengo la ropa sucia Yo tengo que lavar, sí, yo tengo que lavar Varón, acuérdese que usted lavo ayer y yo mismo fui que lo ayudé Dígame varón, ¿qué es lo que usted dice? Ah, sí, verdad, es verdad, verdad Lo que pasa es que como yo los otros días tenía plan de lavar en toda semana Me quedé con esa la cabeza, ¿no? ¿Ya sabes? Ay, pero se me estaba olvidando algo Usted sabe que me llamaron esta mañana que mi abuela murió Mira, eso me está volviendo en el alma Yo la quería mucho a mi abuela Yo la amaba demasiado, entonces tengo que ir para allá ¿Se sabe? Yo no puedo dar mi espalda Yo no puedo, no puedo, no puedo saltar Así que no voy a poder ir a la animación Pues mi pesa me para usted, varón Está bien, no hay problema Yo me voy, entonces Ah, varón, entonces el saco de arroz se lo damos a otra gente, ¿no verdad? ¿Cómo así, varón? ¿Cómo así? Acuérdese que también se dijo en el culto que se necesitaba que fueran al culto de oración Para que pudieran firmar su saco de arroz Cualquier cosa Nosotros se lo damos a otra persona que necesite Vaya bien al velorio de su abuela Eh, 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 no Yo creo que yo debería ir al culto de oración mejor porque La abuela estaba vieja Ya ella no tenía esperanza de vida Entonces No, 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 no puede estar preocupado por el que así Ella se va a morir como quiera Y hay que servir al señor La oración es importante Es vital para la vida del creyente Yo sabía Un creyente que no ora Es como un vehículo sin gasolina Así que vámonos, varón Vámonos por la oración Vámonos de aquí Que el hijo va a estar buenísimo